¡Suscríbete al canal! Y han hablado muy bien de él Bueno, he visto muchas reseñas Buenas de él, he visto que hay algún que otro vídeo En Youtube Y he visto que la gente le da caña Y que tiene algo de dificultad Y algo de lore y tal Así que bueno, de hecho vamos a probarlo De momento he visto que está para móvil PC y consolas Menos Switch Es una pena porque me gustaría que estuvieran a Switch Porque si podría jugarlo más Pero bueno Si no, no pasa nada Lo jugaremos en PC Este va a ser un vídeo cortito Para ver así un poquitín la introducción Ver cómo va Y ver qué tal está el tema de grabar ¿Está grabando por cierto? Sí, perfecto Para ver qué tal va el tema de grabar Mientras Bueno, mientras juego A ver si me da tirones Si no me da tirones y demás Si veo que el juego me gusta Y que es entretenido Pues traeré más vídeos jugando Porque básicamente jugaré Y mientras puedo grabar Me gustan estos juegos de mundo libre Podéis llamarlos RPG MOBA Bueno MOBA Sí MMO mejor dicho No MOBA MMO Multiplayer Online Los RPG Bueno, los juegos así de mundo abierto He probado unos cuantos He jugado al Menting 2 He jugado al Nostale He jugado al DC Universe Online He jugado a uno de Tichimon Tichimon Adventure Creo que era He jugado a otro de De Marvel Que no acabó muy bien El juego ¿Qué más hay por ahí? He jugado a unos cuantos más Aion Había otro Que no me he acordado el nombre Bueno, se ve bien Fluido Está guay No he tocado nada de ajustes Así que sí Venía por defecto No sé si es que se ajustó Automáticamente al PC O no Pero Outlanders Your journey ends here Who are you? The sustainer of heavenly principles The irrigation of mankind ends now Sé que aquí me toca ver Ejemplo Scamino Entendo el de ella Así que a ver qué me dice Es que somos los Scamino Selecciona un gemelo Vale, ya que no me das ninguna opción Vamos a escogerlo No me dices nada Vale, no me dices nada Vamos a poner aquí Zimpi Vamos a ver si no está cogido Creo que no está cogido Ah, Saul Saul también los he jugado Los de Saul No me dices nada 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 Bueno, de momento empieza como sabía que empezaba Yo no voy a leer cuando salgan así textos Los leéis y no os da tiempo para ese El vídeo y lo leéis Si leo alguna cosa será porque me aburra o yo que sé O por hacer énfasis en algo No lo sé Pero intento descubrir Cuando me desperté estaba sola Hasta que conocí a ti dos meses Se me hace curioso que empecemos ya con un jugador O sea, con un personaje que en teoría ya se ha experimentado Utiliza la rueda del ratón para ajustar la distancia a la cámara Vale, si esto es fácil Cuanto más lejos mejor No me gusta así cerca Porque no ve los enemigos Tanto Este está bien No sé para qué la verdad O sea, hay alguna Como se dice, hay alguna ocasión en la que puede estar bien Pero por lo general Eh, prefiero así Vale A ver, los controles son más o menos los de siempre Space para saltar Eh, el suprimir para correr Las fechas para moverte Supongo que clic derecho y clic izquierdo para atacar Vale, clic derecho metes un sprint Clic izquierdo atacas Y supongo que en los 1, 2, 3, 4 Pues podrás lanzar habilidades O Eh, la R recargarás Si hay de recargar y será inventario Pues será personaje No sé Doy por ya que sea algo así Eh, camino V para navegar Ah, vale O sea, V es para ir a Al inventario ¿Qué es esto? Vamos a ver Creo que sí Creo que V es para ir al inventario Ah, podemos coger cositas ¿Y cuánto tarda en recargarse esta barra? Bueno, no tarda mucho en recargarse Está bien Ah, golpeas y desaparece la espada Está guapo ¿Puedo romper las cosas? No Supongo que habrá ciertas cosas que sí Y habrá otras que no podré romper Eh, vale Se cansa Eso me molesta que se canse Pero Tiene su lógica Así que nada Eh, punto de transportación Vale, la eje para Utilizar esto Y puedo Teletransportarme a otros puntos del mapa Algo de esto había escuchado Eh, ah, la M es para el mapa Como no Aquí hay un punto de transportación Ah, puedo transportarme a estos puntos Anda Así que si está abierto Puedo transportarme hasta aquí Está bien Está bien eso Bien, bien, bien Ahora que tengo como un poder Ok No atacan el aire No, no atacan el aire ¿Tiene doble salto? No, de momento al menos Eh, como escalamos Ah, simplemente hacia Hacia adelante Vale Vale, es fácil de escalar Ah, también podemos correr No, vale Sí, sí También podemos correr Con el click derecho Está bien, está bien Sí, la ves en el inventario Efectivamente Por lo que tendremos las cosas Ah, ahí tenemos materiales Tenemos Sí, tenemos un límite 30.000 objetos Está bien, está bien De momento está bien El ordenador lo aguanta bien Así que Es factible Que juegue Que traiga vídeos Sobre este juego No quiero prometer nada Porque ya la hemos liado Bueno, ya la he liado Con el Captain Tsubasa Que había dicho Que iba a traer el juego entero Que iba a traer vídeos dedicados Etcétera, etcétera Y al final el juego salió mal Me desanimé Traje alguna cosa Pero que va Está ahí Básicamente no Mi idea que era dedicar el canal A Captain Tsubasa Sobre todo Pues Al final La descarte Porque no salió el juego Lo suficientemente bien Como para que tenga público Y tal Este parece mejor Así que vamos a probar Hay un poco de estas estatuas Scattered across the land To show the seven Protected Among the seven gods ¿Este Paimon No se sabe Si el god Que estás buscando Es la anta? Paimon Te llevaré a los Los de los animales Por favor Vale Básicamente tenemos que ir hasta ahí Como reviso Le he dado a la V Pero no es esto Lo que yo quería No, le he dado a la V No la V No la V Ah, si Voy al tabulador Tengo cositas para ver El mapa Esto que es como Que sean como las misiones Exacto Que básicamente Solo tengo que seguir Al bichin este El inventario Y el personaje Ah, vale Lo puedo hacer todo Con el tabulador Está bien Está bien Que nos pone La historia Ah, hay diferentes historias Guapo Bien, bien, bien Artefactos Armas Ya iremos O bueno Iré aprendiendo esto Poco a poco Me gusta esto De que las cosas brillen Porque así básicamente No sé para qué son Pero yo las cojo Luego supongo Que las podrás tirar O cualquier cosa Ah, vale Hay que matarlo Para coger La carne y eso Lógico La verdad Pero bueno Y si efectivamente Eso no se puede coger De las cosas Que brille Bueno Está bien Ah, vale Con dar una sola vez Al botón O sea Con dar solo una vez Al botón Ya mete el sprint Y salgo corriendo Interesante 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 O simplemente O sea Un botón Para como Ponerme a mira O algo así Había elementos Eso también Lo había oído Que había elementos Que tú luego Podías combinar Y utilizar Y luego yo Si tengo aquí Estos pilares Me puedo transportar A ellos ¿ MACHO Es raíz主 Para que tú Leshamos Sube Ots O Mar Un Bueno, curioso, ¿no? Ay, ya hay enemigos, bien, bien, bien. ¿Y qué es que se resetea? ¿Cómo va esto? Ah, vale, tengo que utilizar la E para la habilidad de elemento. Ah, qué guay. Y se gasta, supongo, ¿no? Habilidad de elemento o algo. Ah, sí, hay una carga abajo. Que no la había visto. Ay, al mantenerla... Oh, pues está guay. Perdóname, pues está guay. Está guay, está guay. Pues está entretenido. Hombre, entiendo que a los bichitos estos no les afectará el elemento o sí. No sé. Ah, tengo consejos de combate. Pulsar el ratón y hacer crecerlos. Ajá. Bueno, básicamente... Era el alt. Vale, con esto puedo moverme por los sitios. Vale, entiendo, entiendo. Pues está interesante, está interesante. Sé que no es por aquí. Pero... Eh, no sé. Voy a dar vueltas, oye. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No sé, pero... Me gusta también esto, que en los árboles... O sea, la animación de las vallas, según las cojas... Eh, la valla desaparezca. Está guapo. Y también pasa con las flores. Mmm... Eso es un bicho, ¿no? Jabalí a mí. Jejeje. No le puedo dar. Eh... ¿Bebieta se recupera de por sí o solo puedo recuperar con objetos y cosas? Creo que con objetos y cosas, ¿verdad? Vamos a ir al inventario, a ver qué hay por aquí. Aquí están las armas, que solo tengo una. Artefactos. Nada, nada. Jejeje. Jejeje. ¿Esto qué son como recetas o algo así? O... No entiendo. No entiendo muy bien qué son. Vale, aquí me dicen cómo se puede conseguir esto, de dónde los he conseguido. Pero no entiendo muy bien cómo funciona el tema. O que... O sea, aquí sí porque me pone... Eh... Usar abajo, pero... En esto solo ponerme nada, no entiendo muy bien cómo va. Vale. Ah, se los atacó Y os voy contra el gato Entonces aquí está en pie Vale, entendí más o menos cómo funciona el combate Pensé que tendría que esquivar O algo Pero ya veo que no es muy necesaria Y había por aquí un huevo Que podía coger Y un cofre Uh, qué bien Tengo aquí algo que me pueda equipar No sé cómo se utiliza esto Pero ya lo descubriremos En algún momento me lo dirán, digo yo Material de experiencia personal Obten 5.000 puntos de experiencia Esta experiencia es muy beneficiosa para viajeros Eh, para viajes a lo desconocido Vale Supongo que lo utilizo y me da experiencia Ah, mira, aquí me dicen los artefactos Como son Puedo ver los atributos Puedo mejorar Ah, vale O sea, también necesito como monedas A la hora de utilizarlo Anda Qué cositas Igual me estoy adelantando Al utilizar las cosas Pero bueno A ver qué hace esto Vida más mil Ah, vale No, me da esto Lo que pone aquí Esto está como tachado Así que supongo que no No sé si en un futuro Como será la cosa Eh, bonificación Daño piro Entiendo que daño piro Es de fuego Y de eso no tengo Más allá Vamos a equipar esto Espongo que al fortalecerlo Ah, vale Puedo poner los otros artefactos Artefactos Vale, vale, vale Y puedo equipar los dos Ah, puedo equipar los dos De hecho puedo equiparle más Ah, vale Por cada ranura Puedo equipar un artefacto Anda Está muy bien eso Bueno, la constelación Los talentos Esto ya averiguaré lo que es De momento tengo estos dos Así que Ya veremos lo que es ¿Y este huevo para qué es? Vale Para cocinar supongo Ah, el fuego hace daño Ay, produce como una especie de quemadura Que duran el tiempo Pues está guay Me gusta el fuego La verdad Lo jugaré Lo jugaré Vale, vamos a ver si podemos romper esto Lo que no me gusta tanto Mira Es el tema Ah, o sea Solo con acercarme aquí Ya puedo cogerlos Me esperaba que tuviera que escalar O saltar Y dar a la F O algo Algo más difícil, ¿sabes? Pero no pasa nada Por aquí una flor No sé para qué es Pero ya veremos Un futuro para lo que es Y básicamente Me estoy yendo Muy ¿Cómo era esto? Ah, era el tabulador Vamos a dar aquí A ver qué hay aquí Logroso Tenemos logros también De exploración ¿O de qué? No sé de qué son Mmm O sea, hay como logros varios Vale, me gusta, me gusta Vale, bueno, estos son Como se dice Noticias, eventos Ese tipo de cosas Así que esto de momento No me interesa Esto hasta que no escape La historia O vaya más adelante Me enteré De qué hay que hacer en el juego Pues no me interesa En correo Me tenía cositas Por recoger Uh, alas Ah, vale Había aquí un botón Para recoger Vamos a eliminar No, me interesa Lo que ponen los corros En verdad Y vamos a hacer Y vamos a hacer un inventario Esto es Forjar Ah, vale ¿Cómo se consigue? Forjar Recompensa Material Otorga Vale Vale, vale No voy a gastar En este arma Porque es muy Eh, primario Y entiendo Que luego me darán Un arma más poderoso Así que Así que no voy a gastarlo aquí Perdonadme si me paro Es que me cuesta respirar un poco Y entonces pues Tengo que parar poco a poco Vale, vale Interesante ¿Y cómo es el tema De las alas? Es lo que me interesa Que está aquí ¿O dónde es esto? Ah, o sea Tengo que completar Una misión Para poder cambiar El vestuario Sí, porque entiendo Que en artefactos Tampoco es Porque Las alas No son ningún artefacto Voy a mejorar Al personaje Porque creo que Ando sobrado de oro No lo sé Es que vamos a meterle aquí 8, 9, 10 Vamos a meterle las 11 Ahora a lo mejor Estoy malgastando el oro Y luego me arrepentiré No lo sé ¿Sabes? Entiendo que esto No, esto hasta que no complete Eso no podré Y por aquí Tampoco hay nada nuevo Que funcione En tema de salvo Pero he visto aquí Unas cositas ¿Esto qué es lo que hace? Ah, vale Este durante Ah, vale Durante un tiempo Hace algo Vale Este lado Aumenta la defensa Este tiene el consumo De aguante Vale, vale Sí O sea, estas comidas Son para comer Y durante un tiempo Hacer algo O recuperar la vida Entiendo Entiendo Pues creo que Ni tan mal Para empezar Soy muy destructivo Me gusta destruir Todo lo que encuentre Esto es algo Que hago en todos Los videojuegos De este tipo Porque Donde hay cofre Este tipo de cosas Pues hay que Desbloqueando Todo Ah, puedo combinar Golpe con habilidad Me gusta Me gusta Está bien Está muy guapo Esto ¿Cuánto llevamos Dado el video? Llevo 25 minutos Jugaré 5 más Lo dejaré Básicamente Este video Es simplemente Para Testear Probar un poco El juego Ver que tal es Y Me está gustando Me está gustando Lo hecho de que te de Un mundo libre Que te puedas mover Que no tengas Tampoco que seguir Esto lo puedo cortar O algo No O sea, no puedo Ni cogerlo Ni cortarlo No sé Alguna función Tendrá Función que yo Desconozca Lo que estaba diciendo Me gusta el hecho De que Tengas un mundo Libre Porque te puedas Mover Sin falta De Seguir una historia Que supongo Que habrá que seguir La historia Para desbloquear Sitios Pero De momento De momento Al menos No he tenido Que seguir La historia Y he desbloqueado Sitios Tenemos un nuevo Artefacto Que se lo Equiparemos Y tendremos También experiencia Perfecto Perfecto Vamos a Jugador O Un artefacto Nuevo Artefacto Este nos da Ataque Un tanto Por ciento Me parece Perfecto Atributo Mejorar Consigo oro Matar a los Bichos Y tal Creo ¿Dónde puedo Ver el oro? Aquí 1740 Vale Voy a matar Un bichito Que he visto Por ahí Tengo daño De caída Eso es algo Muy importante De saber Vale No hay daño Por caída Vale He matado Un bichito Si Te dan oro Te dan oro Por matar A los Bichitos Supongo Que no paran Mucho No No dan Mucho Pero dan Ahora tenía 754 ¿Verdad? Vamos a matar A estos Señores Y a ver Cuanto Nos dan Supongo Que luego Podrás Podrás cambiar Las cosas Y hacer O sea Recuperar Como se dice Bueno Cargar la E Y estas cosas Más rápido Supongo Uno Si Uno Vale Si dan Dan No es mucho Lo que dan Pero dan Entiendo que lo que más dan Es en cofres ¿No? Si En cofres Es donde más dan Por lo que Tengo para mejorar A uno Si Vamos a Mejor Vamos a Seguir Creo que debería De coger E ir hacia donde Tengo que ir Y había daño Lo que me quema Durante tiempo O sea A lo largo del tiempo Son las hogueras Para estar encima de ellas Lógicamente De hecho Vamos a alejar un poco Muestra cámara Eso en el mar No se que es Pero ahí hay un cofre Y Podría llegar hasta el cofre O habrá algún Bicho o algo Que me Vale no No hay nada Que me ataque Ya se que habría Algo que me atacara Pero no No hay nada Que me Ah bueno Lo que hay son Estos señores aquí Que no pasa nada Que pasa señores Uh Vio broma Vio broma Así que cambiáis Con el atributo O sea Era este juego De tocar el agua Cuando estéis a agua Interesante Muy interesante De hecho Vamos a romper Como debe ser A destrozar Todo lo que nos encontremos Vale El oro lo cojo Automáticamente Perfecto Y vamos a seguir Nuestra aventura Vamos a correr un poco Me gustaría Me gustaría que pudiera Aguantar más El tema de correr Supongo que con el tiempo Se mejorará O se podrá mejorar De alguna manera Y aguantará más Pero bueno No puedo atacar Los jabalés Es que supongo Es que supongo Que los jabalés Me darían algo Si los ataco Son imaginaciones mías Espero que me den algo Si consigo atacar a uno Pero no sé Como sería eso Porque no te puedes agachar Vale Ya estamos aquí Donde el bichito este Bueno Donde el hada este Oh y el dragón Este Ha reaccionado El poder Como es que pude ¿Quién está ahí? ¡Suscríbete! A ver, no es normal, porque si no, no se extrañaría, pero... Vale, le he dejado algo. Vamos a ver. Ya voy, ya voy, que yo no corro tanto como tú. Cristal Carmesis. Paimon nunca ha visto una cinta como esta antes. Todo que Paimon conoce es que es peligroso. Lo mejor es que lo ponemos por ahora. Vale, hemos... Vale, han pasado cosas. Vamos a ver si hay algo por aquí que pueda... Un nuevo artefacto, que de hecho es como el anterior, pero más pequeñito. Así que este no me interesa. Supongo que me podré deshacer de él de alguna manera. Objeto de misión, vale. Y estos que no sé para qué son, pero ya lo averiguaremos. O bueno, lo averiguaré. Se me entiende. Vamos a mejorar aquí, darle experiencia. Y en tema de artefactos me pregunto si puedo fusionar los artefactos. Este no. Este no. Este no. Este, sí. Fortalecer. ¿Si puedo fortalecerlo? Sí, vale, metiéndole este artefacto. Perfecto. Que apenas le sube la experiencia, pero vamos a fortalecerlo. Si doy autoañadir, ¿qué pasa? Vale, si no tengo ninguno para añadir. Pues no añade, no me quita ninguno del inventario. Perfecto. Perfectísimo. ¿Por aquí qué hay que hacer? Ah, necesito cositas para desbloquear esto. Vale, vale, vale. En armas ya lo había visto. Para fortalecerlo, necesito los cristales, ¿no? Sí. No quería gastar cristales a fortalecer el arma. Pues nada, chicos, esto sería todo por hoy. Es un vídeo cortito de media hora. Si hago gameplays de esto, que tiene pinta que los voy a hacer. Van a ser bastante más largos de media hora, aviso. Y al estar en PC, al no estar en consola, no tener que andar capturando y, bueno, convirtiendo ahí para finales, pues también podré traer más de seguido. Y traeré, porque la verdad me está gustando, así que tengo curiosidad por el juego. Aquí traeré... Creo que hasta vídeo diario podría ser. No lo sé, no quiero asegurar nada. Porque luego siempre digo vídeo diario y al final pues no traigo, pues yo qué sé. Me da pereza, no puedo... Ya sabéis, la vida es muy perra y a veces pues ocurren cosas. Así que para no asegurar vídeo diario simplemente diré que andaré subiendo vídeos. Eh... Tema de consejos sobre el juego. A ver, acabo de empezar. No puedo dar consejos sobre el juego. Ostras, que se pueden escalar los árboles. Qué pasada. Habrá cositas... Arriba del todo. Ay, me puedo subir en las ramas. Qué bueno. Cuesta un poco por lo que veo, pero está guay eso. Está muy guay. Vale, no voy a ir hacia ahí porque... Continuaría la misión y no quiero. Bueno, supongo que esto se guarda automáticamente desde donde estoy. Espero. Si no, bueno. Si no, pues ya lo operé. Cuando vuelva a encender el juego. Eh... Bueno, ya habiendo el camión de la basura y todo, así que ya va a haber mucho ruido. Así que nada, aprovecho ahora, me despido de vosotros. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, dadle a like, suscribiros, compartirlo. Y dejar... Y dejarme lo que queráis abajo en los comentarios. Los próximos vídeos supongo que serán más animados. Porque supongo que habrá acción y habrá cositas más guays. Así que nada, si os queréis pasar, pues por aquí estarán. Hasta la próxima.